Dar un fuerte aplauso a los músicos y a los líderes de alabanza y a los líderes de oración Un fuerte, 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 fuerte aplauso Gracias muchachos, gracias ¿Están cansados? ¿Están cansados? Otra vez, ¿están cansados? Ok, para aquellos dos que no están cansados, para ustedes es la palabra en esta noche Todos los demás se pueden dormir un ratito No es cierto Vamos, el Señor es bueno, ha sido bueno Es constantemente soberano ¿Qué haríamos si no fuera por la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Se imaginan ustedes tener que ir por este mundo? A ciegas, sin saber a dónde vamos Pero ¿Cuántos de ustedes en esta noche saben a dónde van? Ok, gracias por otros cuatro que se añadieron más aquí Ok, para esos cuatro que saben a dónde van Ve a todos alrededor A todos aquellos que tienen cara de pregunta, de interrogación Y diles, yo sé a dónde voy No escuché a esos cuatro Yo sé a dónde voy ¿Quieres ir conmigo? Pregúntale, ¿Quieres ir conmigo? Déjame decirte que yo sé a dónde voy en esta noche Y me gustaría compartir un poco contigo de a dónde voy Pero qué es aquello que está motivando mi corazón Para ir al lugar donde yo quiero llegar Si no tenemos una motivación ardiendo dentro de nuestros seres Déjame decirte No tenemos la gasolina necesaria para llegar A donde necesitamos llegar No sé cómo está el precio de la gasolina aquí Pero allá en Estados Unidos Ahorita está imposible casi de pagar Está carísima Pero sabes que es algo bueno Que el precio de la gasolina que tú necesitas en tu corazón Ya fue pagado El precio, gloria sea el nombre del Señor De aquello que necesitas dentro de ti Para darte el combustible Del espíritu y de la sangre Y del poder de la unción Del Señor Jesucristo Ya fue pagado No es gratuito porque tuvo un precio ¿Me entiendes? No fue gratis porque alguien pagó un precio Sin embargo es un regalo para ti en esta noche Dice la palabra de Dios Juan 3.16 ¿Qué dice? ¿Podemos repetirlo todos juntos? Se lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Ok Supongamos que no tienen máscara en esta noche Ok Hagan de cuenta que todos están igual que yo Sin máscara Y todos vamos a repetir fuerte Juan 3.16 ¿Qué dice? Porque de tal Amén ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Y cuál es esta tal manera En la que Dios te amó a ti? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar? Dios me ama Y muchas veces cantamos Cantos del amor de Dios Decimos Yo tengo un Padre que me ama Jesús me ama Sí, Cristo me ama ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar En la dimensión del amor De Dios para ti? Y repetimos Juan 3.16 Constantemente Y es un versículo que utilizamos Para llevar a personas Amigos A los pies del Calvario Para que conozcan a Jesús Como su Salvador Pero alguna vez Estás detenido En esta frase Donde dice De tal manera Amó Dios al mundo ¿Cuál es esa tal manera? Esa tal manera Es un amor Totalmente incondicional Es un amor Tan fuerte Tan grande Tan supremo Yo le decía El nombre del Señor Que estuvo dispuesto A sacrificar A su Hijo Jesucristo Cuando te sientes tú En algún lugar Absolutamente No sabes Cómo vas a salir De esta situación Tal vez tú mismo Te metiste en esa situación Tal vez tú mismo Caminaste Y te metiste En un hoyo De donde no sabes Cómo vas a salir En medio De esa circunstancia En medio De la tormenta Más oscura O inclusive En medio De la alegría Más grande Que puedas tener Siempre recuerda Que hubo una tal manera En la que Dios Te amó Y esa tal manera Fue con toda La intensidad Que Dios posee Dentro De la omnipotencia De Él Te puedes imaginar No, no puedes Imaginarte Ninguno de nosotros Podemos imaginarnos La omnipotencia De Dios Porque si pudiéramos Hacerlo Él no seguiría Siendo Dios Sería un ser finito Como tú y como yo Pero en la dimensión Finita que tenemos Pensar En la omnipotencia De Dios Amándonos A ti y a mí Así tal cual eres Así tal cual Estás ahí Que con esa fuerza Con esa intensidad De un Dios Que siempre Ha existido Que no tiene Principio Y que no va a tener Nunca, nunca, nunca Nunca va a tener fin ¿Qué quiere decir eso? Que su amor por ti No tiene principio Su amor por ti No tiene fin Eso quiere decir Que su amor De Dios por ti No depende De quien seas tú Porque Él te amaba Mucho antes Que tú fueras tú Él me amó a mí Mucho antes Que yo ni siquiera existiera Y me va a amar Gloria a su santo nombre Por toda la eternidad ¿Por qué? Porque no depende De quien sea yo Y como sea yo Depende del amor De Él Que está empujando Y en un momento dado Empujó a su Hijo Jesucristo Y lo metió En su plan maestro Por amor a ti Y a mí Esa es la tal manera Que Dios te ama A ti La tal forma Que Dios me ama A mí Que envió a su Hijo Jesucristo ¿Por qué? Porque de tal manera Amó Dios Al mundo entero Que entregó A su Hijo Jesucristo A su único Hijo Para que tú Y yo No muriéramos ¿Y por qué dice eso? Porque ciertamente La palabra de Dios Dice que Naceremos Y una vez Moriremos Todos Pero no hablaba De esa muerte Él hablaba De la muerte Que tú y yo Llevamos Cada día De nuestra vida Puedes estar En un lugar Lleno de gente Con todos tus amigos Con todos aquellos Que te aman Y sentirte muerto Por dentro Lo más seguro Que ya has estado Por ahí Alguna vez Y te vuelves A preguntar Dios me ama ¿Por qué? Si Él me ama No lo siento Inclusive Puedes estar Tratando de orar Con todo lo que puedes Y de repente Haz de cuenta Que algo tragara Lo que estabas sintiendo Y sientes Absolutamente Nada de la presencia De Dios Pero es ahí Donde La manera La tal manera Que Dios te ama No cambia No depende De lo que tú sientes No depende De quién Te está rodeando Y el enemigo Y el enemigo Viene constantemente A robar De ti La capacidad Que tienes De amar a Dios De regreso ¿Me escuchaste? Dios te ama Y nada Ni nadie puede cambiar El amor de Dios Para tu vida Pero el enemigo Si puede Hacer todo lo imposible Para detener Que tú Ames A Dios Con la intensidad Con la cual Él te creó A ti Para amarlo De regreso A Él Dicen romanos Que siendo los más flacos Los más débiles Él así Nos siguió amando ¿Puedes pensar en eso? ¿Alguna vez le has fallado A alguien? ¿Y te ha dado pena Verlo cara a cara? ¿Y le has dado la vuelta Porque le fallaste? ¿Alguna vez le has fallado A tus padres A tus hermanos A tus amigos? ¿O dijiste algo Que te arrepentiste De haber dicho Y dices Híjole Deja que se le pase Y lo voy a ver O la voy a ver Dios Todos le fallamos Pero Reconociendo Él Nuestras fallas Esa intensidad De amor No cambia Entonces ¿Qué es lo que El enemigo Viene a batallar Constantemente En nuestra mente En nuestra imaginación En nuestro corazón En nuestra voluntad La intensidad Que Dios ha puesto En tu corazón Para amarle De regreso Cada uno De nosotros Aquí Tiene una intensidad Tiene un espacio En su corazón Que únicamente Puede ser llenado Por la presencia De Dios ¿Y qué es la presencia De Dios? Es la capacidad Que tenemos Para desearlo A Él Y la capacidad Que tienes tú En tu corazón Para desearlo A Él Y a veces Te sientes solo Es porque no estás Llenando esa capacidad Con la misma esencia De Dios Que te empieza A empujar A buscarlo Y amarlo Y a desearlo Y a querer verlo Y a querer estar con Él Cada instante Platicando con Él Y diciéndole Señor ¿Cómo me estás viendo Tú a mí En este momento? El amor de Dios A pesar de que Nos ve arruinados Que nos ve Totalmente destruidos Internamente Sigue siendo El mismo Sigue siendo Exactamente De la misma manera Primera de Juan 4.8 ¿Podemos ir ahí? Vamos a usar Nuestra Biblia ¿Traen todos sus Biblias? A ver Levanten todos Los que traen Sus Biblias Levantenla Que sea un testimonio Para el enemigo Que tenemos Un amor por Dios Que queremos Conocerlo más Levantala Levanta No la bajes todavía Dile sabes Que diablo Yo tengo La palabra de Dios Y lo estoy buscando No hay nada Que tú puedas venir A poner en mi mente En esta hora No hay nada Que tú puedas venir A poner en mi corazón En esta hora No hay ningún Distractor Que pueda venir Porque yo amo La palabra de Dios Pero que me acerca A Él Me deja conocerlo más Me deja anhelarlo más ¿Qué crees? Acabas de hacer correr Algunos de esos Diablos, enemigos Que estaban aquí Tratando de robar Tu atención Cada vez que tú Alabas al Señor Haces que aquello Que viene en contra de ti De tu mente De tu imaginación No tenga otra opción Que salir corriendo ¿Sabías eso? ¿Sabías que inclusive Estando tú En la casa de Dios El enemigo Quiere venir A robar tu atención? Sabes Cuando tú Estás Quieres apagar Una manguera De donde la apagas Simplemente le pones El dedo al final No vas a la llave Y cierras la llave ¿Verdad? Porque si no Te tendrás que quedar Parado con el dedo Todo el tiempo El enemigo Quiere venir A cerrar El agua de vida Que viene fluyendo Para ti Pero trata de cerrarlo Desde la llave Viene a tratar De distraerte Del lugar Donde proviene La palabra de Dios Amén Entonces Mantente alabando En tu mente Enfocada en el Señor Así como lo están haciendo Primero de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Dice Todos juntos ¿Podemos leerlo fuerte? Haz de cuenta Que lo estás leyendo Para ti mismo Ok Yo lo voy a leer Para mí Dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Ok Otra vez En pocas palabras Dice Está diciendo Juan Francisco María Magali No ames al mundo Porque si tú amas Al mundo El amor Del Padre Gloria sea Al nombre del Señor Que dice No Está En él Y esto es lo que El enemigo Quiere hacer en tu vida Quiere poner en tu mente En tu corazón En tu imaginación Cosas Que roben de ti El amor De Dios El Padre Hacia para ti Por eso te cuesta Tanto trabajo Dejar el teléfono Por eso te cuesta Tanto trabajo Dejar las redes sociales Cuantos se han propuesto Dejar las redes sociales Y dicen Ya no quiero ver Las redes sociales Porque XXX Ya no me gusta Cuantos dicen amén Y cuantos de ustedes Que dijeron amén Todavía las tienen Ya no digan amén Porque si no Sabes porque Está haciendo esto Ciertamente Las redes sociales Las podemos utilizar Para proclamar El evangelio Pero realmente Cuantos de nosotros Ocupamos las redes sociales Para proclamar Que Jesús me ama Y que yo amo A Jesús de regreso Y si no Estamos viendo Bueno cuáles Son los últimos Zapatos que salieron De moda O de los zapatos Vienen los calcetines De los calcetines Vienen los pantalones O las señoritas Bueno la blusa O el suéter Y cuando menos Nos damos cuenta O mira ese lugar Este vive bonito Ah que bonita playa Oh que Que si yo pudiera Estar aquí Ay Porque esta persona Que me cae tan mal Está en ese lugar Que yo quiero ir Empezaste con Olvos zapatos Y acabaste Con aquella persona Que te cae bien mal Sabes lo que está pasando El enemigo Está robando De tu corazón El amor Y la presencia Que Dios quiere tener Para que tú Lo puedas amar De regreso a él Por eso dice No ames al mundo Porque si amas al mundo El amor del Padre No va a estar en ti Y si el amor del Padre No está fluyendo No quiere decir Que el amor de Dios No te ame Eso no quiere decir Que porque acabamos de leer Que Dios te ama No importa lo que hagas Lo acabamos de leer ¿Verdad? Pero es una cosa Diferente Que él te ame a ti Incondicionalmente De lo que hagas De que veas Y no veas Y otra cosa Es que tú permitas Que su amor Empiece a anidar Dentro de tu corazón Y de tu voluntad Porque acá Cuando lo dejas Que él anide ¿Alguna vez has amado Alguien que no te ame De regreso? Y no necesariamente La muchacha O el muchacho Alguien ¿Sí? Que honestamente Diga Si yo lo amo No importa lo que me haya ¿Sí? Ya todos empezaron A recorrer Ella, ella, él, él ¿Y cómo se siente uno Cuando alguien no te ama De regreso? Se siente bien divertido ¿Verdad? Te sientes Palomitas O mariposas En el estómago ¿Verdad que no? Te sientes frustrado Te sientes desesperado ¿Por qué? Porque tu amor No está siendo correspondido Y tú esperas Que algo corresponda A aquello que tú Estás dando ¿Sí? Pero sabes que El amor de Dios No es así Él sabe Que le voy a fallar Él sabe Que no lo voy a amar Con la intensidad Que yo tengo La capacidad de amar Pero lo que Estamos leyendo aquí Es que cuando tú Dejas que el amor de Dios Empiece a anidar Dentro de tu corazón Y empieza a empezar A poner raíces Dentro de tu corazón Este árbol de enojo O este árbol de amargura O este árbol de rencor O este árbol de resentimiento Que ha tomado raíces Empieza a secarse Dentro de ti Entonces Todo lo aquello Que tú deseas Ser para Dios Y de repente Empiezas a poder caminar Como no lo hacías antes De repente Empiezas a poder orar Como no orabas antes De repente Empiezas a poder levantar Tus manos Como no lo hacías antes ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios Está tomando forma Dentro de ti Por eso dice Que aquel que ama al mundo No puede dejar que Dios Anide dentro de su corazón Jesús Jesús Te ama tanto Pero nos da la oportunidad De amarle De regreso ¿Se acuerdan cuando el Señor Viene y te pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas de tal forma En que estarías dispuesto? Y no hablo de que vayas a morir Físicamente Hablo de que estés dispuesto A morir internamente Por lo que Dios te ama Y ha hecho Dios me amó tanto Que me ha salvado Dios me ha salvado De la muerte Del pecado Dentro de mi corazón Dios me ha salvado De la inmundicia De mis pensamientos Dios me ha salvado De la inmundicia De mis deseos Dios me ha salvado De la inmundicia De que mis ojos Vean cosas Que no deben de ver Dios me ha salvado De este Gran Odio y rencor Que hay en mi corazón Porque sabes Que todos aquí Tenemos la misma capacidad De la inmundicia Dentro de nosotros Dirás No hermano Yo no tengo Esa capacidad No Si empezáramos A poner cosas así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tal vez las primeras cinco No serías tú Porque tal las últimas diez Dice la palabra de Dios Que si rompes Una porción de la ley Es como si hubieras Roto absolutamente toda Y nos gusta Comparar nuestro pequeño pecado Con el pecado grande De alguien más Sabes por qué Porque el enemigo Quiere evitar Que Dios Está en tu corazón Y como evita hacerlo En el momento Que tú empiezas A compararte De tu pecado Con el pecado De alguien más Lo que te acabo De decir Tú dirás Hermano Yo no tengo Inmundicia En mi mente Yo no tengo Inmundicia En mi corazón ¿Qué tal Tienes enojo Contra alguien? ¿Tienes envidia En contra de alguien? ¿Tienes resentimiento En contra de alguien? Es exactamente igual Como si tuvieras Pensamientos sucios E inmundos ¿Tienes en contra de alguien? Nunca he matado ¿Alguna vez has hablado Mal de alguien A sus espaldas? ¿Alguna vez has dicho Ojalá que esta persona No existiera? No, que no se muera Solo que no exista No, es casi lo mismo ¿Verdad? Señor, ojalá Sus papás nunca Se hubieran conocido Así no hubiera nacido Él No lo estoy matando Señor, simplemente No quiero que Que esté por aquí Todos tenemos algo Que el enemigo Quiere ocupar En el lugar Que únicamente Le pertenece a Dios Por eso el Señor Le dijo Pedro Me amas tú Más que a ellos Pedro le dijo Señor Yo te amo Pero le estaba diciendo Me amas de tal manera Que estarías dispuesto Y no le estaba pidiendo Que fuera a la cruz A morir en su lugar Le estaba diciendo Que estaba dispuesto A morir cada día De su vida Con el mismo tipo De sacrificio Que hablábamos ayer Estás tú dispuesto En este día Y no me tienes que decir Si hermano Si estaría dispuesto Porque lo más seguro No lo estás Y no tiene nada de malo Por eso estás aquí En esta noche Porque si todavía Estás dudando Entre que no sé Si estaría dispuesto A morir O a dejar esto Que el Señor Me ha estado pidiendo Porque todos sabemos Que hay algo Que Dios está pidiendo Que yo deje Todos sabemos Que Dios está Trabajando en algo En nuestra mente En nuestra imaginación En nuestro corazón En nuestra voluntad Si no No estarías aquí Estarías Allá arriba Pero el hecho Pero el hecho de que Estás aquí Es porque Dios Está dando todavía La oportunidad Que aquello Que Él está demandando De ti Tú todavía Puedes decirle Señor Déjame amarte Con la intensidad Que yo estaría dispuesto Gloria sea a su nombre A morir Cada instante A aquello Que tú Estás poniendo Delante de mí Y si vienes un día A preguntarme Como Pedro Jamás yo te puedo Decir Sí Señor Yo te amo Que estoy dispuesto Hoy A poner en este altar El sacrificio De mi corazón El sacrificio De mi imaginación El sacrificio De aquello Que me está arrastrando Y que me está Anclando A esta tierra A este mundo Gloria sea En nombre del Señor Jesús Te ama Tanto Jesús Me ama A mí tanto Que Él creó Las circunstancias Perfectas Para que yo estuviera Aquí el día de hoy Con ustedes Eso no quiere decir Que todo es bonito A lo largo del camino Pero siguen siendo Perfectas Dios creó Las circunstancias Perfectas Para que tú Estés aquí En esta noche Tal vez no Todo es como A ti te hubiera gustado Sin embargo Fueron perfectas Porque eso te trajo Hasta aquí Tal vez si hubiera sido Como tú quisieras No estarías sentado Aquí Estarías en otro lugar Disfrutando de aquello Que tú habías deseado Entonces Dios El amor de Dios Es tan grande Y es perfecto Y es omnipresente Y es omnisciente Que todo lo sabe Todo lo conoce De ti A la perfección Que preparó Un camino Por el cual Tú ibas a caminar Para que llegaras A estar aquí En esta noche Y estuvieras Escuchando Lo que estás Escuchando Y estuvieras Experimentando Una alabanza Y una adoración Y la presencia De Dios Descender ¿Sabes para qué? ¿Sabes por qué Desciende la presencia De Dios Antes de ir a la palabra? Para empezar A que este corazón Que tiene estas cosas Que ocupan el lugar De Dios Empiecen a hacerse A un lado ¿Sabes por qué Empezamos a aguerrear? Algunos de ustedes Como yo les decía Al principio No tienen ganas Pero de repente La presencia de Dios Desciende Y no sabes Ni cómo Y empiezas a Y sabes lo que Estás haciendo Estás empezando A abrir este espacio Que le pertenece A Dios Y únicamente A Dios Y estás dejando Que la presencia Del Espíritu Empiece a preparar El nido Donde la palabra De Dios Pueda descender Y entonces Puedes hacer Un lugar Propicio Para que el amor De Dios Empiece a descender Y tú puedas empezar A entender Lo que Dios Está esperando De ti Puedes decir Amén Vamos a Oseas En esta noche Antiguo Testamento Antiguo Testamento Daniel Oseas Tengan cuidado Porque si no Se les pasa rápido Es uno de los Libros más pequeños En la palabra De Dios Si llegaste a Joel Ya te lo pasaste Te regreso Uno más Ya están ahí Amén Ok Sabes Personalmente Oseas Si me hace Uno Uno de los personajes En la palabra De Dios Uno de los Siervos de Dios Donde Dios Tipifica Su amor Por ti Y por mí De una de las formas Más Impresionantes Que pueda impactar Paracionalmente A mí Mi corazón Oseas Era un siervo De Dios Oseas Era Una persona Que sirvió a Dios Por aproximadamente Cuarenta El ministerio Oseas Duró aproximadamente Cuarenta Años Y durante El tiempo De Oseas El pueblo De Israel Había Caído Casi En una Anarquía Mataban A reyes Quitaban A reyes Y se alejaba El pueblo De Dios De él De su amor Constantemente Y Oseas El profeta Dios le habla Y le dice Sabes Tengo un trabajo Especial Para ti Tal vez No lo entiendas Lo más seguro Es que no vas A entender Lo que te voy A pedir Porque eres Una persona Que ha decidido Buscarme Con todo Su corazón Pero a través De lo que te estoy Pidiendo Oseas Voy a hablarle A generaciones Y a generaciones Y a generaciones Y a generaciones Y tal vez No vayas a tener Uno de los libros Más grandes Que existen La palabra De Dios Y tal vez Muy pocas personas Escuchen Hablar de Oseas Pero aquellas Que escuchen Hablar de ti Oseas Voy a demostrarles Mi amor Por el pueblo De Israel Extendido A todas las generaciones Que me lleguen A conocer A causa De lo que te estoy Pidiendo Que hagas Y entonces Si empezamos A leer En Oseas De acuerdo Al primer Versículo De Oseas Dice La palabra De Jehová Capítulo 1 Versículo 1 Que fue Que fue a Oseas Hijo de Beri En días De Oseas Jotán Acás Ezequías Rey de Judá Ezequías Siendo el rey De la Sección De Judán En los días De Jeroboam Rey de Israel Al principio Al principio Al principio De la palabra De Jehová Conoceas Y le dijo Jehová Oseas Ve y tómate Una mujer No cualquier mujer No le está diciendo Oseas Imagínate Que Dios te está hablando ¿Cuántos de ustedes Han orado por su esposa? Los que están casados No levanten la mano Ya Sammy Me imagino que Ya estaba levantando Su mano ¿Cuántos de ustedes Que no están cansados Han estado orando Por su esposa? Amén ¿Cuántos de ustedes Le dicen Señor Dame a alguien Que no me ame Dame a alguien Que no sepa hacer de comer Dame a alguien Que se levante así Como que Que me asuste Todas las mañanas Y las mujeres ¿Cuántos han orado Por alguien que digan Señor Dame a un hombre Que cuando se levante Tenga un olor En la boca Que Ay ¿Si? ¿Sabes lo que Aquí está diciendo Dios ¿Sabes? O sea Yo soy Jehová Y yo Te estoy diciendo Tómate Una mujer Fornicaria En pocas palabras Está diciendo Le dijo La historia No dice En pocas palabras Le dijo Ven tómate Y búsquete Una mujer Que se ha estado Prostituyendo Pero Dios Seguramente El profeta Buscó a Dios Y seguramente El profeta Le dijo Si tú tienes Alguien para mí Señor Que sea alguien Que me ayude En mi ministerio Que me ayude A caminar Y acercarme a ti Y a conocerte Y a conocerte más Y de repente Dios le dice ¿Sabes qué? O sea Espérame tantito Yo tengo un plan Diferente para tu vida Porque el plan Que yo tengo Para tu vida No es únicamente Para ti Es para todos Aquellos Que lleguen A escuchar Lo que yo voy a hacer A través de lo que Te estoy pidiendo Imagínate Que en tu oración Dios te dijera ¿Sabes qué? Espérate un segundo Aquello que me estás pidiendo Yo tengo algo mejor Para ti Quiero que te vayas Y te busques Un hombre Que no te ame Quiero que vayas Y te busques Un hombre Que vaya corriendo Por todos lados Y que te olvide Cada noche Y que se olvide De llevarte De comer De llevarte Y verte por ti Y por tus hijos Yo quiero que busques Una mujer Si eres hombre Que totalmente Te desprecie Y que tal vez Cada vez que la trates De abrazar Corra lejos Para abrazar A alguien más Cuando tú trates De decirle Te amo Te quiero Ella diga Sí pero yo quiero Estar con alguien más Te puedes imaginar Lo que el profeta sintió En ese momento Sin embargo Él Tenía un amor Para con Dios No estaba Metido en las cosas Del mundo Sin embargo El Señor Le había pedido Que aceptara algo Porque el Señor Tenía un plan A través de lo que Él le estaba pidiendo A Oseas En ese momento Le dijo Ve y tómate Una mujer Fornicaria Y sabes que Esta mujer Va a tener hijos También Hijos de fornicación Porque la tierra Se dará A fornicar Apartándose De Jehová Entonces Fue pues Y tomó A Gomer Hija De Bliama La cual Recibió Y engendró Un hijo Y de ahí Nos vamos A brincar Al capítulo 3 Te voy a resumir Lo que acaba De pasar Aquí Oseas Quiere decir Salvación Oseas Quiere decir Liberación Pero sabes Lo que Gomer Quiere decir Gomer Quiere decir Plenitud Quiere decir Lo que es Completo Quiere decir El cumplimiento Ahora dirás Que tiene que ver El significado De Gomer Con el cumplimiento Que estaba cumpliendo Dios en la vida De Oseas Llega un momento En la historia De Oseas Y de Gomer Que obviamente Encontramos Que Gomer Va y lo deja Y regresa A hacer Exactamente Lo que estaba haciendo Antes de casarse Con Oseas Era una mujer Que vivía en la calle Que vivía prostituyéndose Aquel que le pagara Mejor Estaba dispuesta A ofrecer El amor Que únicamente Le merecía A una sola persona Lo estaba dando Y regalando Y distribuyendo Como si fueran Propaganda Y un día Me imagino que Oseas se levanta Y dice Donde está Gomer Señor Gracias Ya te la llevaste Ya me libraste De ella Ya pasé La prueba Verdad No Oseas Quiero que vayas Y la busques Pero Señor Mi vida es miserable Mi vida es lo peor Que he estado viviendo He tenido que Que soportar El desprecio Y no nada más El desprecio He tenido que soportar Y verla Como cada noche Se va Y regresa Se va Y regresa Y seguro Está con otras personas Y regresa a mi lado Y cuando lo trato De amar Cuando lo trato De abrazar Simplemente Viene a mi mente Todo aquello Que Gomer Ha estado haciendo Señor Ya se fue Déjala ahí Donde está Y merece Y estar El Señor Le dice Sabes que Oseas Dijome Capítulo 3 Versículo 1 Hablando Oseas Y dijome Otra vez Jehová Ve Ama A una mujer Amada De su compañero Aunque adultera Como el amor De Jehová Para con los hijos De Israel Los cuales Miran a Dioses Ajenos Y aman Frascos de vino Ve y cómprala Entonces Para mi Por 15 Dineros De plata Y un Homer Y medio De cebada No tan solo Le dijo Que fuera A buscarla No tan solo Dijo Ve y Encuéntrala Y arrastrala Como puedas Y llévatela De regreso Que es lo que Ya tal vez Yo hubiera hecho Si la encuentro La agarro Y me la llevo Arrastrando Y que nadie Me vea Dijo Ve Y vuelve A pagar El precio Por ella Pero Señor El precio Ya lo pagué He estado Teniendo que Vivir con ella Todo este tiempo Te imaginas Al profeta Al hombre De Dios Caminando En los círculos Donde esta mujer Se desenvolvía Teniendo que Caminar En la inmundicia De las situaciones Y de la gente Donde ella Se llevaba Y estaban Tal vez alguien Ya la estaba Prostituyendo Y fue Le tuvo que haber Dicho Sabes que Cuanto por ella Sabes que Ella me está Dando mucho dinero Ella es mi esposa Ella es mi esposa No tan solo Me la voy a llevar Cuanto quieres Que te dé Yo por ella Te imaginas La situación En la que Oseas estaba Y le dijo Déjame te pago Te voy a pagar 15 moneras 5 nos habla De la gracia 10 nos habla De la ley Lo que la ley Establecía Que era un castigo Dios viene Y empuja la ley Y dice Si pero mi amor Mi gracia Me es suficiente Me es más grande Sin importar Donde estás Porque O sea Estoy tratando De enseñar Mi amor Por el pueblo De Israel Pero sabes Cuál es lo más grande De todo eso Que no era únicamente El amor de Dios Por el pueblo De Israel Sino era el amor De Dios Tipificado por ti Y por mi A lo largo De nuestro caminar Con el La plata Nos habla De la divinidad De Dios Y la divinidad De Dios Detiene La ley Que me marca Como culpable Y como pecador Dirás Yo nunca me he Prostituido No Tal vez No físicamente Pero que tal Tu corazón Que tal Tu mente Que tal Tu alabanza Has estado Vendiendo A alguien O algo más Que ha ocupado El lugar de Dios En tu corazón Por eso dice Que Que sin tu corazón No está Dios Si hay algo más Que está amando A Dios Entonces Dios No te puede No puede tenerte De regreso ahí ¿Por qué? Porque estás Prostituyendo tu corazón Por algo que está Ocupando el precio Que Él ya pagó Desde el principio Entonces Lo que estamos viendo Que es aquí O sea La salvación Gómer El cumplimiento O sea Tipo del Señor Jesucristo Que viene Constantemente A buscarnos En el lugar Donde estamos Y viene a salvarte Y que está Haciendo A través de Gómer Está tipificando El cumplimiento De su amor Por ti A cada instante De tu caminar Con Él Y muchas veces Nos hemos salido A la medianoche Y hemos dejado Aquel que nuestro corazón Ama Ahí En la alcoba Donde sólo Él Y tú Pueden estar Y tu corazón Ha salido Por la ventana A buscar Algo más Que a ti Te trae satisfacción Tu corazón Ha salido A buscar A alguien O algo más Que trae Una plenitud Temporal A tu vida Y cuando Él se levanta A la medianoche Y dice Donde estás Tiene que ir otra vez Y te encuentra En el lugar De donde te sacó Y cuando te encuentra En el lugar Donde te sacó Gloria sea A su santo nombre No te jala Y te arrastra Y te dice Tú perteneces aquí Lo que Él hace Es Vuelve a pagar El precio Completamente Por ti Si tú estás aquí En esta noche Es porque Él volvió A pagar El precio Una vez más O sea Pero por qué Pagas el precio Ella ya es tuya Jesús Por qué Vuelves a pagar El precio Si ya Tú le perteneces A Él Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que dio A su Hijo Ni crédito Y esa tal manera Es lo que lo empuja A Él A buscarte Vez tras vez Y ser El cumplimiento De la promesa Del amor De Dios Para contigo Si se trata De cuanto te ama Dios Pero se trata También De la capacidad Que tú tienes De amar a Dios De regreso Y que esa capacidad No esté limitada Por nada Ni por nadie Que el amor Que tú puedas Tener por el Señor Sea totalmente Voluntario Diciendo el Señor Yo te fallo Y te he fallado Y te sigo fallando La plata Nos habla De la divinidad De Dios Dice Quince dineros De plata Y un homer Y medio De cebada La cebada Nos habla De la humildad De la crucifixión Del poder De procreación Que es lo que Estaba diciendo El Señor Mi divinidad Tiene la capacidad De tener La ley Que te juzga Por lo que Estabas haciendo Mi divinidad Tiene la gracia De amarte De tal manera Que estoy dispuesto A ir otra vez Al lugar Para que Porque la cebada Nos habla De la humildad Nos habla De la disposición De Dios De haberse Hecho nada Con tal De poder Descender Al lugar Más sucio Y ese lugar Más sucio Es tu corazón Oseas El es tu Oseas El es mi Oseas Yo soy Su hombre Aquel que Se ha estado Yendo Y estado Tratando De escaparse Cada vez Que se puede Pero el Constantemente Viene Y regresa Para encontrarse Contigo Para buscarse Mateo Vamos al libro De Mateo Mateo 9 Gloria sea En el nombre Del Señor Capítulo 9 Versículo 13 Estábamos por aquí El día de anoche Voy a leer Desde el versículo 10 Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa Están ahí En casa Muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Y viendo Y viendo esto Los fariseos Le dijeron A sus discípulos Porque come Vuestro maestro Con los publicanos Y con los pecadores Y oyéndolos Jesús Les dijo Los que están sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Y luego lo que les dice Es andad pues Y aprender Que cosa es Misericordia Quiero Mas no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Si no he venido A llamar a pecadores Al arrepentimiento Lo que Va a haber gente En tu vida Que diga Porque estás tú En la casa Eres el que menos merece Estar buscando a Dios Es el que menos merece Que Dios vaya Y te abraza Y te busque Y te llene De su presencia Y tal vez No sea nadie Allá afuera Pero el enemigo Va a venir Y te va a decir A cada rato Sabes que Tú no mereces Que Dios te ame Tú no mereces Que Dios te perdone Tú no mereces Que Dios te escuche Tú no mereces Que Dios voltee a verte Y Jesús estaba Escuchando lo que Esas personas Estaban pensando Y estaban diciendo Y les dice Sabes que yo no vine A buscar a aquellos Que sienten Que son justos Vine a buscar a aquellos Que eran una Una Omar Que totalmente Estaban caminando Lejos del plan Que yo tenía Para ellos Y que aunque yo Los estaba abrazando Ellos trataban de correr Aunque yo los estaba Jalando Ellos trataban de alejarse Aunque yo estaba Tratando de darles De mi amor Ellos estaban rechazando Mi amor Les estaba diciendo Yo soy el cumplimiento Yo soy la salvación ¿Quién es Oseas? Jesús Dios ¿Quién es Gomer? Yo Él es Mi Oseas Yo soy Aquel Que está corriendo Constantemente A pesar del amor Pero sabes que Dios te está dando Una oportunidad Enviando constantemente Todavía A su Hijo Jesucristo A volver A pagar El precio Por ti Una Y otra Y otra vez ¿Cómo lo paga? Lo paga Lo paga amándote Aunque tú lo rechazas ¿Cómo lo paga? Lo paga deteniendo Los juicios Que nosotros merecemos ¿Cómo lo paga? Lo paga evitando Que yo me hunda Más en el pecado ¿Cómo lo paga? Como en esta noche Haciendo que su poder Y su presencia Y su espíritu Siga descendiendo A pesar de Quien soy yo ¿Cómo lo paga? Cada vez que tú Vienes a la casa de Dios Tienes la certeza Todavía De que lo puedes Encontrar Hoy Dios está Hablando a tu corazón Y te está diciendo Quiero Que me ames Con la intensidad Que estarías dispuesto A morir Cada día Por mí Yo ya te enseñé Cómo lo puedo hacer La divinidad mía Ya pagó el precio Y mi divinidad Todavía sigue Deteniendo el juicio Que merece caer Sobre ti ¿Para qué? Para que tú puedas Tener todavía La oportunidad De ver dentro De tu corazón ¿Cuántos podemos Amar más a Dios? ¿Cuántos podemos Honestamente Derramar más Nuestro amor Por Dios? ¿Cuántos podemos Honestamente Decirle Señor Yo puedo amarte más? En español Tenemos diferentes Palabras Para demostrar cariño Yo te quiero Te aprecio Pero no Cualquiera Le dices Yo te amo ¿O sí? No En inglés No es así En inglés Tienen la palabra Love Y love Es love Pero Dios Le ha puesto Una dimensión Diferente En nosotros Como familia hispana Donde podemos Expresar Nuestro amor Nuestro cariño Nuestro afecto Con diferentes Palabras En hebreo Hay diferentes Palabras Para denotar El amor También Pero el amor Que Dios Tiene para nosotros Es el amor Que se da Y que atrae El amor De Dios Ajá Es el amor Que se da Que de tal manera Con la omnipotencia De Dios ¿Te puedes imaginar A Dios Dando de sí Con toda la intensidad Que él tiene Con razón Cuando Jesús Iba Y tocaba El paralítico Era sanado Cuando Jesús Iba Y ponía lodo En los ojos Del ciego Recuperaba la vista Con razón Cuando Jesús Fue con Lázaro Y le dijo Lázaro ven Lo que estaba haciendo Era hablándole Con esa intensidad De amor Que estaba dándose Y que estaba Atrayéndolo a él Con la vida Que únicamente Puede provenir De él Ahora Te puedes imaginar Que con ese mismo Poder y autoridad En esta hora El Señor Jesús Puede estar parado Aquí diciéndote Ven a mí Porque yo te estoy Amando Yo me estoy dando Hacia ti Pero con esa intensidad Que me doy Tengo la capacidad De jalarte Y atraerte Y atraerte A mí En esta hora Gloria sea Su santo nombre Porque no hacemos Algo en esta noche Porque no te pones De pie Porque le voy a pedir A los muchachos Que vengan Corriendo 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 Pon tu No te preocupes De cerrarla bien Simplemente ponla Y rápido Ponte de pie Pon tu pluma Y si se cayó Déjala en el piso Ponte de pie No pierdas un instante El Señor Está aquí En esta hora Y está diciéndote Yo te amo Y así como le dijo A Pedro ¿Me amas tú? Pedro dijo Sí Señor Yo te amo No, no, no Pedro ¿Estás dispuesto A dejar Me amas más Que a todo esto? Y en esta hora El Señor Está aquí Y te está diciendo Me amas Pero antes De que tú Le respondas Él te está diciendo No importa Lo que vaya A ser tu respuesta No importa No importa Cómo me vayas A responder ahorita Si me amas O no me amas O no digas Te quiero Señor Me caes bien Tengo un afecto Especial por ti Porque tengo que comer Tengo donde dormir No, no Antes de que le respondas Él ya te está diciendo Yo te amo No me importa Lo que tu respuesta sea Yo te amo Y déjame en esta hora Sammy ¿Estás aquí? Sí No, no Alguien que venga O Naomi Vénganse los dos Vénganse los dos Pueden darle un aplauso Señor Por la vida de Sammy Y de Naomi Amén El Señor Te ama Y te está diciendo Déjame demostrarte Cuanto te amo En este momento Y la forma En la que te voy A demostrar es Dame la oportunidad De atragarte Y acercarte A mi corazón Ahorita Olvídate Olvídate de quien Está aquí Cierra tus ojos Levanta tus manos Es más Voy a decir Un desafío Para ti En esta noche Si no tienes ganas De levantarlas No las hagas Si tienes ganas Levántalas Porque no importa Si las levantas O no las levantas Dios te sigue amando De la misma manera Y Jesús Está preguntando Pon tu mente En la cruz Del Calvario Y ahí en la cruz Él te dice Déjame ser Tú seas Que has corrido Demasiado Ya pagué El precio Y ciertamente Ya me aceptaste En tu corazón Como tu salvador Pero así como El pueblo de Israel Me ha sido infiel Te has estado Prostituyendo Has estado Vendiendo Aquello que yo te di El amor Que yo te di Al principio Lo empezaste A derramar Y a regar Por diferentes lados Y de repente Te encuentras En un lugar Donde Ya sientes Que no puedes amarme Que no tienes Nada que darme Y si yo te pregunto Ahorita me amas Tal vez digas Señor Te conozco Sé quien eres Pero no puedo Decirte honestamente Que te amo Con la intensidad Que me gustaría Decirte Aquí es donde Él viene Llegas Llegas al lugar Donde estás En este instante Y se está Encontrando Con aquello Que ha cautivado Tu corazón Y tu mente Con aquello Que ha cautivado Tu amor Y tu entrega Con aquello Que te has estado Prostituyendo Durante este último Tiempo Y te dice Le pregunta A esta cosa A estos pensamientos Cuál es el precio Que tengo que pagar Otra vez Y el enemigo Viene a decirte Sabes que Mira cuánto Te ha rechazado Mira cuánto Se ha olvidado De quién eres tú Y lo que has hecho Por él Y él dice No me importa Que se ha olvidado De mí No me importa Que ha corrido Cuando le he tratado De abrazar Aquí estoy Una vez más Dispuesto a demostrarle Cuánto lo amo Y si tengo que morir Una vez más Estaría dispuesto A hacerlo Quiero pagar El precio Otra vez Estoy dispuesto A pagar el precio Otra vez Y cuando menos Sentías el amor Del Señor De repente Estás sintiendo Que él está Descendiendo En este momento Y empieza A abrazarte Y empieza A abrazarte Y acariciar Tu cabeza Y te dice Te perdono Señor Pero ni siquiera Te pedí perdón No importa Yo te perdono Señor Ni siquiera Queríamos encontrarme Contigo otra vez No importa Yo te vuelvo A perdonar Ahora te toca A ti Empieza a amarlo Si no hay otra cosa Que puedas hacer Imagínate a Gomer Caminando de regreso Con Oseas A su casa Tal vez iba Con la cabeza Agachada Pero Oseas Empezó a abrazarla Y a decirle No importa Yo te amo Jesús Te está tomando De la mano Y te empieza A abrazar Ahora Y te está llevando De regreso A la casa De su padre Y te está diciendo Yo te amo Abrázalo tú De regreso Y dile Jesús Te amo Te amo Te amo Perdóname Te amo Te amo Señor Te amo Eso es Hay una Gomer Que está reconociendo El amor del Señor Hay un Gomer Que está reconociendo Que Jesús Te sigue amando Te amo Jesús Te amo Te amo Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Te amo Jesús Oh Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Jesús Te amo Jesús 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 Te amo Jesús Jesús Te amo Jesús 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 Te amo Jesús 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 Te amo Jesús 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 Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Señor, te amamos gracias Jesús Te amamos Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor